BID, número uno mundial en fabricación de vehículos enchufables, tras más de 6 millones de unidades producidas, ya tiene disponible el nuevo BID SEAL 100% eléctrico. Esta nueva berlina encuadrada en el segmento D combina un diseño deportivo y un espectacular dinamismo con un elevado nivel de confort y practicidad para sus cinco ocupantes, además de un completo equipamiento de serie y la revolucionaria tecnología para vehículos 100% eléctricos desarrollada íntegramente por BID. Disponible en dos versiones, Dessin y Excelent AWD, el nuevo BID SEAL se ofrece con dos sistemas de propulsión, ambos con una batería de 82,5 kW de capacidad. Su versión Dessin, que cuenta con una potencia de 230 kW, 313 caballos y una batería de 82,5 kW, con la que dispone de una autonomía en ciclo combinado de 570 kilómetros. El BID SEAL Design ofrece un amplio equipamiento de serie que incluye elementos como el techo solar panorámico, llantas de aleación de 19 pulgadas en acabado bicolor o la ya característica pantalla de 15,6 pulgadas con rotación eléctrica y función inteligente por voz e integración del smartphone vía Android Auto o Apple CarPlay. Su dotación en términos de seguridad y avanzados sistemas de conducción ADAS es igualmente generosa, por lo que incluye aviso de colisión frontal, frenado automático de emergencia, aviso de colisión trasera, alerta de tráfico trasero cruzado y frenado automático. También dispone de control de crucero adaptativo y control de crucero inteligente, cámara panorámica de 360 grados, detección de vehículos en el ángulo muerto, ESP, control de tracción, control de descenso de pendientes, retención automática del vehículo en pendientes, información inteligente de límites de velocidad y control inteligente de límites de velocidad. Una de las características específicas de la versión Excellence AWD es su sistema de distribución inteligente de par y TAC. Esta tecnología ha cambiado la forma con la que hasta ahora se conseguía estabilizar el vehículo, reduciendo la entrega de par y se ha mejorado con la monitorización en todo el momento de la entrega de par, ya sea reduciéndola adecuadamente o aplicando un par negativo para mantener la estabilidad del vehículo. Gracias a la mayor velocidad de reconocimiento y al cambio en los métodos de ajuste, el ITAC eleva a un nuevo nivel la distribución del par, adaptando su compartimiento a tiempo real para garantizar que el conductor siempre tiene el máximo control. Otro de los elementos que definen el comportamiento del BID-SEAL Excellence AWD es su sistema de suspensión semiactiva con amortiguadores adaptativos que regulan su respuesta para ajustarse al estado de la superficie por la que se transita.